El cartero real ha protagonizado esta mañana una visita muy especial a la sede de la Asociación de Empresarios Palaciegos, a Sepavi, escenario por donde han pasado numerosos niños y niñas para dejar sus cartas dirigidas a Melchor, Gaspar y Baltasar. En el patio del edificio multifuncional de la calle Santiago Eras número 3, se ha ubicado un buzón real con el objeto de que los niños y niñas depositen estas cartas que contienen todos los deseos y peticiones que sus remitentes quieren hacer llegar a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Han sido muchos pequeños, acompañados por sus familiares, los que han ido pasando a lo largo de esta mañana para entregar sus misivas y compartir un ratito con el emisario real. A cambio, el cartero les hacía entrega de unas bolsas de golosinas. Tras la de ayer, esta ha sido la segunda jornada en la que el cartero real de Asepavi se ha encontrado con los pequeños. Mañana jueves volverá a recibir a los niños y niñas de la localidad que hayan adquirido la invitación para tal fin en alguno de los 75 establecimientos participantes en dicha iniciativa. Se trata de un gesto sencillo pero muy entrañable y emotivo que se repetirá, como decimos, mañana jueves en horario de mañana de 11 a 1 y media y de tarde de 5 a 7 y que forma parte de las propuestas desarrolladas por Asepavi para fomentar las compras en los comercios de la localidad.